Las playas y todas las empresas mexicanas han sido entregadas precisamente a los extranjeros que los apoyaron en las campañas, a los extranjeros que se han acompañado a llevar al gobierno de Peña Neto a la presidencia, a esto y nos han contribuyendo Y que los apoyaron en la ciudad de México, a los extranjeros que nos han participado Lucha, 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 no dejen de luchar Una sociedad que dice que la mejor la integración es esta de una enseñanza de caminar para las mujeres ¿Qué me quiera dar, Tessal? Los maestros nos han ofrecido precisamente que los libros nos han pedido ¡Ven! 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 ¡Ven!